Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Bailar contigo no tiene sentido, si así nos infectamos cualquier bicho Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Contigo sin alcohol y sin barbijo, nos expone sin ningún motivo Juntemos codito con codito, cuidémonos la espalda y el pechito Guardemos la distancia de este bicho, así manita entre los dos nos defendimos Y que tal si me quedo dos metros más acá, y vos también quedate dos metros más allá En esta cuarentena mejor nos protegemos, si acerca la vacuna ya nos abrazaremos Y que tal si me quedo dos metros más acá, y vos también quedate dos metros más allá En esta cuarentena mejor nos protegemos, si acerca la vacuna ya nos abrazaremos